4 de enero de 1643. Nace Isaac Newton, científico y matemático inglés. Descubrió la ley de gravedad y del movimiento. Estableció las bases de la mecánica clásica. Primera ley de Newton, todo cuerpo, preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.